¿Qué es el proyecto de innovación de materiales jurídicos? Hemos decidido en el proyecto de innovación de materiales jurídicos que tenemos ampliar la mirada también al cine y a las series. Y en este sentido es cierto que asistimos a múltiples cambios de todo tipo, legales, políticos, sociales, culturales, y queríamos ver en qué medida estos cambios tienen impacto o se reflejan de algún modo en el cine y las series. Para hablar de ello tenemos a una compañera de la casa, porque ha sido también profesora de la Universidad de Valencia, ya se llama Áurea Ortiz Villeta, es actualmente técnica de la Filmoteca Valenciana, es directora del Lab de Series y además analista de cinematografía y de series. Y queremos precisamente preguntarle en qué medida el cine o especialmente las series reflejan estos cambios, si rompen con ellos o cómo en definitiva interactúan con esa realidad a la que miran o en la que se proyectan. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y por tener en cuenta al cine y a las series desde un ámbito jurídico, que esto no es nada habitual y yo creo que se agradece mucho. A ver, yo es que creo que tiene muchísimo que ver, porque las series y el cine por una parte recogen los debates sociales, pero por otra también ayudan muchas veces a crearlos, muchas veces van por delante. La ficción permite crear personajes, crear situaciones, crear tramas, a veces con situaciones muy rompedoras o muy novedosas y a través de las series es una manera de poder vivirlas y también reflexionarlas y eso a veces ayuda muchísimo. En el caso de las series, yo recuerdo el caso de Anillos de Oro, la serie española de los años 80 hecha durante la transición de Ana Diosdado, era una serie que hablaba de la ley del divorcio, que fue una ley muy polémica en su momento, aunque nos parezca sorprendente, y ayudó muchísimo a normalizar esa práctica jurídica, el hecho de que el divorcio existía, que era una posibilidad de alcance de muchísimas parejas, además de una reivindicación social enorme, y ahí digamos que iba como a la par, iba al mismo tiempo que se avanzaba jurídica y socialmente, la serie ayudaba a ir hacia adelante. O el caso en Estados Unidos de Murphy Brown, era una telecomedia sobre una periodista muy independiente que decide en la telecomedia, en la ficción, tener un hijo soltera, se montó un follón impresionante y abrió el debate acerca de la libertad de las mujeres para tener hijos cuando quisieran, hasta intervino el vicepresidente de Estados Unidos, Dan Quayle, que le llamó traidora, como que había engañado, bueno, era una cosa, nos parece asombroso hoy en día, pero la serie abrió un debate social enorme, y acabó un debate social que iba a favor de la libertad de las mujeres para tener hijos cuando quisieran, y hacer con su cuerpo lo que ellas consideran oportuno. Entonces yo creo que hay por una parte reflejar los cambios, y otra como a veces avanzarlos o apuntar determinadas tendencias, que luego obviamente las leyes y las disposiciones van recogiendo, porque la sociedad cambia, algo así. Otra de las cuestiones que nos interesaba es saber en qué medida las series reflejan o no algún tipo patrón de familia. ¿Tú has percibido que hay algún patrón, algún modelo familiar por el que se apueste, o por el contrario hay una huida hacia adelante? ¿En qué medida se reflejan también esos cambios que se están produciendo en los modelos de familia? Hombre, ya habría que verlo un poco históricamente, yo creo que históricamente en el origen de la televisión en los años 50-60, el modelo familiar era un modelo tradicional, un modelo patriarcal, el padre como el proveedor, la madre en la casa como cuidadora, esposa, mi madre básicamente, y ese modelo de vivienda, sobre todo en Estados Unidos, de vivienda unifamiliar con su garaje y su jardincito, y el marido que se va al trabajo vuelve por la noche, y este tipo de cosas. Eso se reflejaba incluso en series fantásticas, de género fantástico como Embrujada, Embrujada ya era bruja, pero lo que hacía era amoldarse a los deseos de su marido e intentar utilizar sus dotes mágicas para que su marido prosperara en el trabajo. O en Los pica piedra, la serie de dibujos animados que es una serie familiar, y lo que hacen es reproducir en la prehistoria, de manera muy divertida, como era la vida en realidad de una familia de clase media americana, de esas urbanizaciones y demás, o los supersónicos en el espacio. Es verdad que luego esto se ha ido modificando, y hoy en día lo que hay es una diversidad familiar, que yo creo que responde a la realidad y las series reflejan. Y también muchas veces, es lo que decíamos antes, a veces han ido avanzando, han permitido introducir parejas gays, por ejemplo, madres solteras, familias con un solo miembro y un hijo, con hijos adoptados, con hijos, ese tipo de cosas, familias con grandes diferencias, por ejemplo, de edad o de cultura, o de clase, y yo creo que ahora están reflejando bastante bien toda esa diversidad, a veces mucho más de lo que alguna realidad permite, las series ficción te permiten soñar, y tú puedes ahí crear todo tipo de familias. Entonces, no sé, hay una serie como Big Love, que plantea un polígamo, un hombre con tres esposas, que puede no gustarnos, pero la serie es interesantísima, porque plantea algunas cuestiones acerca de la sexualidad, de la identidad masculina y femenina interesantísimas, o plantea la realidad de personas trans en el seno de una familia, y bueno, yo creo que ahora están mostrando una enorme diversidad, y a veces avanzando cosas que todavía no están tan implantadas en la sociedad. Como ejemplo Transparent, ¿no?, que también es una serie... Claro, Transparent era estupenda en ese sentido, porque además era, claro, era un hombre mayor, ya jubilado, que decide que ahora que me jubilo, os digo que yo en realidad soy una mujer, y empieza su proceso de cambio, ¿no?, y claro, de pronto la familia dice, pero este señor, señora, ¿quién es?, ¿no? Entonces yo creo que es una serie muy novedosa en ese sentido, muy de... Y claro, la ficción juega con que tú te identificas, con que te permite entender emocionalmente esas realidades, y yo creo que eso ayuda muchísimo a eliminar conflictos, es decir, cuando nos identificamos con el otro, con el diferente, con aquel que tú no eres, lo hemos ganado todo, y yo creo que ahora la ficción tiene un papel fundamental. Y luego, nosotros en clase, claro, al estudiantado le planteamos los diferentes conflictos, ¿no?, que surgen en el seno de la familia, y cómo resolverlos, ¿no?, qué vías hay de resolución de esos conflictos, cuáles son los intereses en presencia, etc., ¿qué conflictos se reflejan en esas series, habitualmente, o de un modo preponderante? Yo creo que uno fundamental es el divorcio, cuando se divorcian, sobre todo cuando hay hijos, cuando está planteado, normalmente no tanto entre parejas sin hijos, pero normalmente con familias con hijos, ese es un conflicto fundamental, y cómo los hijos se adaptan, sí o no, a vivir en dos casas o no, los conflictos también económicos, que eso puede conllevar, o incluso jurídicos, ¿no?, yo creo que ahí hay toda una beta, y se ha tratado desde todos los puntos de vista, desde la comedia, desde la parodia, desde el drama, de todas partes, ¿no? Yo creo que hay una beta importantísima también, con la afiliación, con, por ejemplo, con personajes de hijos o hijas adoptados, ¿no?, que buscan a la madre biológica, o al padre biológico, y se acaba provocando, normalmente, un conflicto, o no necesariamente, una convivencia, que eso también habla mucho, ¿no?, de esto que hablamos de las nuevas familias, pues una posibilidad de convivencia entre todos aquellos involucrados, ¿no?, eso es un tema, yo creo que central, en general, ¿no?, o por ejemplo, en torno a la identidad sexual, también suele pasar, ¿no?, si algún hijo es gay, lesbiana, o trans, o eso, como eso afecta al resto de las familias, es un conflicto bastante habitual, yo creo, hay muchísimas series, que están centradas en eso, episodios incluso de series, que no son familiares, tipo policíacos, pero que el conflicto, o el suceso delictivo, tiene algo que ver con estas condiciones, con determinadas redicillas familiares, que no se resuelven, yo creo que tiene mucho que ver con, resolver conflictos, con haberlos, encarados del principio, no, el secreto es un gran tema de la ficción, que es decir, de personajes con secretos, pues tú construyes ahí una ficción muy entretenida, y es ahí donde van surgiendo, todas esas cosas, ¿no?, y entonces va desde una cosa más realista, a cosas pues a veces muy, no sé, muy sacadas de contexto, de contexto, pero bueno, que también nos animan, Y la resolución del conflicto, siempre es vía tribunales, ¿hay acuerdos, o cómo ves que se refleja eso también? Pues yo creo que en el caso de las series norteamericanas, sí, porque creo que es una cuestión que tiene que ver con la propia sociedad, yo creo que eso nos asombra mucho, cuando lo vemos desde aquí, a lo menos, estamos más acostumbrados a través del cine de las series, pero, el ver cómo iban siempre los tribunales, a resolver conflictos que son de índole personal, familiar, es muy llamativo, porque en el caso español, no es así habitualmente, no está tan judicializada la vida, y eso llama muchísimo la atención, pero sí, a veces sí que se resuelven ahí, de mil maneras, claro, también las series de abogados son otro filón, para todo este tipo de conflictos familiares, tanto los propios abogados, como los casos que llevan, y ahí pues hay cosas insólitas, muchas veces basadas en casos muy concretos de la realidad, pero que claro, que son muy llamativos, y permiten crear una trama muy interesante, muy original, y también con muchos dilemas éticos, yo creo que esa es la parte bonita también, es que establece los dilemas éticos de los personajes, que se trasladan a los espectadores, y nos permiten reflexionar sobre algo, que a lo mejor no nos va a pasar en la vida, porque no tiene que ver con nuestra realidad, pero lo ves ahí, y de pronto dices, ah, caramba, qué cosas pasan en el mundo, y te obliga a tener una opinión sobre eso. O la gestación subrogada también, ese es un temazo, claro, en el caso de la sociedad americana, como ahí sí que está permitida, es un tema muy habitual, que a veces se trata con una normalidad, que aquí no se llama la atención, claro, porque aquí no, aquí está prohibida, lógicamente, desde mi punto de vista, pero, claro, allí no, y entonces a veces provoca unos conflictos, uff, muy duros, también en series médicas, por ejemplo, se suelen ver este tipo de conflictos, ¿no? No sé, pero está pensando en Friends, sucede, ¿no? Phoebe decide tener los hijos de su hermano, porque no puede, en este caso, no hay transacción económica por medio, sino que es un acto, digamos, altruista por parte del personaje, porque eso tiene sus consecuencias, pero en otras suele ser muy dramático todo, ¿no? Cómo se resuelve la madre a última hora, la madre biológica, quiere al hijo, luego no lo quiere, no sé, da para un contenido melodramático de muchísimo interés. Y por último, queríamos acercarnos al mundo de las sucesiones, saber en qué medida, también los conflictos, una vez la persona ha fallecido, entre los familiares, pues también llega a las series, ¿de qué manera se recogen? Si es que consideras que también hay un filón de estos que decías tú, en este sentido. Yo creo que hay un filón en el tema de las herencias, sobre todo cuando se habla de familias ricas, este tipo de cosas, a veces está lleno, yo creo que hemos visto muchísimas películas y series donde hay un conflicto, si fallece el padre o la madre, deja una herencia, los hijos empiezan a pelearse entre sí, a sufrir conflictos entre ellos, o cuando de pronto aparece un hijo o hija de fuera del matrimonio, que eso es otro conflicto muy habitual, y ahí está, pero bueno, tenemos el gran ejemplo de Succession, que el propio título de la serie deja clarísimo de qué va esto, de quién hereda la superempresa, que esta sí que es una empresa de estas que domina el mundo de comunicación, y toda la serie va en torno a eso, esa idea de la sucesión, quién de los hijos o de los allegados será quien dirija toda esa gran empresa, pero series como Juego de Tronos, en el fondo la idea de Juego de Tronos está basada en la idea de la sucesión, y son familias peleándose entre las familias, y luego dentro de las familias los propios miembros entre sí, o en el caso de La Casa del Dragón, el spin-off, hay claramente dentro de una propia familia, donde todos ellos luchan por saber quién va a ser el heredero al trono, pero luego hay series, por ejemplo estoy pensando en una serie, que es la serie sobre la familia por antonomasia, dos metros bajo tierra, que sigue la historia de una familia, simplemente lo que les va pasando, es una familia que tiene una funeraria, la serie comienza cuando el padre muere, y entonces llega el hijo mayor para el funeral, y decide quedarse, aunque se había apartado de la familia, y no quería saber nada de ellos, y ahí hay un mínimo hilo que tiene que ver con esa sucesión, no solo en términos jurídicos, sino también humanos, y de autoridad, y de ver quién coge el testigo de ese negocio, claro, porque la serie habla de la vida y de la muerte, con eso de que hay una funeraria, es una serie complejísima y extraordinaria, con muchas capas de lectura, pero justo a partir de esa idea, de cómo ellos se hacen cargo del negocio familiar, cómo deciden cambiar cosas o no, y su relación con ese negocio tan particular, que igual no es lo mismo una frutería que una funeraria, evidentemente, y yo creo que en esa serie es un ejemplo precioso, de cómo a partir de algo concreto, surge una serie extraordinaria. Pues muchas gracias por acercarnos a esta dimensión, Muchas gracias a vosotros, un placer hablar de estas cosas. No será la última vez. Esperemos, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti.